Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Harold Bernal, soy preparador de formación y preparador laboral de la Fundación Vets Baris Colombia, pues quiero compartir con ustedes esta gran experiencia que tuve junto al SENA en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual en el curso técnico DOLCA. Mi nombre es Yaritza Enríquez Medina, estuve en el técnico DOLCA. Mi mayor aprendizaje fue con mis compañeros porque pues me enseñaron a serializar los equipos porque yo estaba en el área de despacho, entonces me tocaba serializar, me tocaba paletizar, imprimir los documentos, tener una lista de chequeo, entrada y salida de los equipos. Aprendí muchas cosas como manejar la traspaleta, lo que estuve estudiando lo practiqué paso, paso a paso en las pláticas. Y le doy gracias a cada uno de los que me dieron la oportunidad de conocer mis habilidades. A nivel personal pues me sirvió mucho porque me ayudó a madurar un poco más en mi parte personal, a superarme en sí misma, a darme cuenta de que yo puedo dar más de lo que creo y pues hacerme una mejor persona. En sí estoy muy feliz y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Y darle las gracias a todas las personas que me apoyaron, a los preparadores que también me apoyaron, que pues en momentos difíciles ellos me ayudaron, me aconsejaron. Una oportunidad para que otros chicos puedan cruzar el técnico como tal, o sea, para que puedan abrir sus puertas y conocer más, más acerca de un puesto de asistente a otro cargo más. Mi nombre es Beatriz Elena Parra, soy la directora de Capital Humano de UOD en Colombia. Nosotros llevamos desde hace muchos años un sentimiento y un trabajo muy importante que es trabajar con personal con discapacidad, con personas con discapacidad. Y desde hace algún tiempo estamos trabajando con los Amigos del Alma, apoyados con Best Buddies. Mi nombre es Andrea del Pilar Ramírez Moreno, estoy haciendo las pasantías en UOD en Colombia en el área de calidad. Entonces ahorita tengo la magnífica noticia de que UOD en Colombia me contrató para estar en el área de operación en remozamiento. A mí, sinceramente, la calidad humana de la empresa me han hecho sentir verdaderamente una persona con muchos valores. No, mis compañeros son magníficos acá, todo el mundo es muy cálido conmigo y más que todo el personal es, como comento, es muy cálido para las personas de inclusión, para las personas de la fundación. Ellos me están dando todo el apoyo de continuar con mi proceso laboral y seguir adelante y no y no tener dificultades. Ese es todo mi empeño y no rendirme nunca. La felicidad que ellos irradian, el buen trabajo que hacen, hace que los demás se impregnen de ese sentido, de esa fortaleza y de ese trabajo. Y hemos hecho también, de la mano de la compañía, de Best Buddies, que también vinculemos personal del SENA. Personal con discapacidad que están estudiando en el SENA, que vienen y hacen su etapa lectiva, su etapa productiva y siguen aportando a la compañía. Estoy feliz de tenerlos acá en la compañía, estoy feliz de todo el apoyo, de los abrazos que recibimos todos los días, de la sonrisa de ellos cada vez que vienen a trabajar y esperamos continuar ampliando nuestra capacidad de seguir vinculando amigos del ANMA por muchos años más. Buenos días, mi nombre es Hugo Nicolás Sábal Pérez, tengo 38 años, actualmente he trabajado directamente con D1COA. Estoy seguro de que me ayudó muchísimo, me benefició, me dio muchas grandes oportunidades como a nivel profesional como a nivel estudiantil. Les he demostrado a mi familia, a los jefes, jefes de zona de tienda, jefes de ventas y supervisor de tienda de mis compañeros que he podido ser una persona más hábil, más ágil y que he aprendido muchísimo más con las herramientas que se me facilitan. Mi familia está muy orgullosa de mí, estoy seguro de que estoy dando muchísimo más de lo que ellos se imaginan. Y pues gracias a Best Buy, Salsena y a COBA por darme la oportunidad de ser una persona más profesional a nivel laboral y a nivel personal. Para nosotros es grato tenerlo aquí, ha sido fenomenal, es una persona que desarrolla todas sus labores, nos ha ayudado en ese sentido. Muchas veces nosotros hacemos una labor y paramos ahí, un amigo del ANMA si lleva hasta el final su labor, cumple con todas sus labores. Pues dirigiéndome ya al grupo de aprendices, pues los quiero felicitar, sé que no fue fácil, todo el camino tuvieron momentos muy felices también, pero hubo momentos en que fue gran estrés, en que cada uno de nosotros estuvimos apoyándolos porque realmente creímos en ellos, realmente sabíamos que iban a lograr ese objetivo y pues felicitarlos y que sigan cumpliendo sus sueños. Que se animen, nos desaprovechen esta oportunidad tan grande que nos ofrecen a nosotros los de la fundación. Aprovechen al máximo, que esta es una experiencia muy chévere. Y no, ya.